Cuando todos mis temores se apoderan de mí Y el cielo está de bronce y parece que es el fin Cuando el viento sopla fuerte y el mar no se puede calmar Y las horas del reloj se demoran en pasar Muchas veces no consigo tus planes comprender Más prefiero confiar sin entender Yo creo Yo creo en ti Yo creo en ti Yo miro hacia ti Y espero en ti Cuando te sientas con miedo a tu lado yo estoy Y es bueno que tu sepas que yo siento tu dolor Nunca nos olvides que el mar también Puedo calmar Y que el tiempo es exacto Tengo la victoria de entregar Este tiempo es necesario Para hacerte madurar Y después tengo noticias Para ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Yo cuido de ti Descansa en mí Yo cuido de ti Comienzas con reír Lo que tengo de ti Lo que tengo es Lo que yo sé Es mucho mejor Solo yo sé Solo yo sé Solo yo sé Solo yo sé lo de mañana Ahora recibe Ahora recibe un abrazo mío Ahora recibe un abrazo mío Yo cuido de ti Yo cuido de ti Descansa, descansa, descansa en mí Comienza a sonreír Parece En los momentos más difíciles Dios se calla Solo quieres oír la voz del maestro Mas él insiste en quedar callado Tú lloras, tú hablas, tú oras Y él se calla Mas oye Escucha la voz del maestro Diciéndote y susurrando a tu oído Yo cuido de ti Yo cuido de ti Descansa en mí Comienza a sonreír Comienza a sonreír Yo cuido, yo cuido, yo cuido de ti Yo cuido de ti Descansa, descansa, descansa en mí Comienza a sonreír Y... 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 Gracias por ver el video